Bienvenidos al canal. Continuando con nuestro curso de historia del vestido, el tema de hoy es la indumentaria en el imperio bizantino. El imperio bizantino fue posterior al imperio romano y se fundó al final del mismo en el año 330 después de Cristo. Se dice que fue una época elegante, elitista y opulenta que se caracterizó por la solemnidad y suntuosidad. La época más conocida de este imperio fue la del emperador Justiniano y su esposa Teodora. En cuanto a la indumentaria podemos decir que su estilo fue una mezcla de los estilos griegos y romanos combinados con la suntuosidad asiática y oriental. Esto es visible en los cortes sencillos de esta época combinados con tejidos de colores vivos, flecos, borlas y bordados con joyería oriental que dieron un toque original a la indumentaria de esta época. Los motivos más usados de la época fueron los de animales, los motivos florales con escenas bíblicas y también formas geométricas de estilo oriental. Un aspecto novedoso de esta época es la estrecha relación entre el traje eclesiástico y el civil. En cuanto a la indumentaria femenina podemos destacar las siguientes características. La intención de las prendas era ocultar la silueta por lo que llevaban varias capas. En el interior llevaban una túnica ajustada que llegaba hasta los tobillos. Como segunda prenda llevaban un vestido tipo túnica más corto que dejaba ver la primera prenda y podía ir ceñido a la cintura o por encima de la misma. Como tercera prenda llevaban una especie de estola romana llamada maniaquis. Encima de esta llevaban un manto llamado paya. Algunas mujeres de la época llevaban también velo. Podemos destacar los siguientes aspectos de la indumentaria masculina. Su vestimenta estaba formada también por diferentes capas. La primera capa era una túnica blanca ajustada que podía llegar a la rodilla o tobillos. Tenía también mangas largas y estrechas. La segunda prenda era una llamada dalmática y consistía en una túnica con mangas largas y anchas con incrustaciones de piedras preciosas, tejidos de oro y con motivos bordados de motivos florales o escenas religiosas del cristianismo. La tercera prenda era la toga que en algún momento fue restringida a cónsules y luego fue sustituida por el tablón, pieza cuadrada que iba cosida en la parte delantera del traje con tejido bordado que llevaba mucho detalle. La cuarta y última capa podía ser de tres tipos. Un simple rectángulo de tejido que cubría la espalda y llegaba hasta los pies. Una pieza semicircular que llegaba a los hombros o también podía ser una capa circular similar a la painula romana. Esta podía llevar en ocasiones capucha. Para terminar revisemos en la siguiente foto el traje de la emperatriz Teodora. Lleva un vestido de seda decorado con pedrería y espléndidos bordados de oro con cadenas también de oro y joyas cubriendo su cuerpo. También una gran corona de oro con perlas y esmeraldas que llegaban hasta el pecho. Lleva también las maniaquis adornadas con bordados de hilos de oro y piedras preciosas. Encima lleva un vestido de manga corta ajustado con un cinturón adornado también con joyas y flecos en los bordes. Se cubre con un manto púrpura bordado con imágenes alusivas a los reyes magos. En la cabeza lleva una diadema la Estefanos cubierta de piedras preciosas e hileras colgantes de perlas a ambos lados. Sus zapatos eran cerrados de cuero blando de color rojo y con adornos bordados. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de Notimoda. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.